¡Papá! Hace tres años, el mundo que conocíamos desapareció de repente. Perdimos nuestras casas, nuestras comunidades, y a la mayoría de la gente que amábamos. Desconocemos por qué estábamos a salvo a 2.400 metros. ¡Corran, corran, corran! Usamos el último filtro. El hospital de Boulder debe tener una caja. Pasarás bajo la línea al menos 12 veces. Pero si no voy, Hunter muere. Nadie puede matarlos. Nadie ha podido estudiarlos. Si estudias algo lo suficiente, sabrás cómo matarlo. Eso si no te mata primero. ¡Corran! ¡Corran! Es diferente verlos de cerca. No estamos hechos para vivir junto a esas cosas. Son los nuevos super depredadores. Pero un día los venceremos. No puedo hacerlo sola. ¡Rápido, Will! Por favor, por favor. Un día habrá que luchar contra ellos. No te voy a dejar aquí. Estamos juntos en esto. Muchos más vamos a morir. ¡Corre, corre! No puedo perderte. Esto es más importante que tu hijo. Nada es más importante que mi hijo. ¡Nos vemos! No puedo perderte. ¡No! No puedo perderte. Gracias por ver el video.